Como una reina hiperactiva, recorro la cultura a diario. Me emociono y me excito varias veces a la semana. Mi apetito es compulsivo, promiscuo. Tenía un juicio increíble para saber lo que era importante, lo que era interesante y lo que era relevante. Mi deseo de escribir está relacionado con mi homosexualidad. Necesito la identidad como un arma para igualar la alarma con la que la sociedad me amenaza. Es una persona que renace continuamente. Una escritora es... Se puede hacer todo. Se puede pensar, se puede engañar en todo. Obviamente, eso puede implicar un engajamiento. Toda la escritora y política, todos los actos en política. No sé siquiera. No sé siquiera. No sé siquiera. No sé siquiera. Me encanta la fotografía. Yo veo en las fotos, pienso en las fotos todo el tiempo. Ella estaba interesada, por supuesto, en la fotografía, pero ella estaba interesada en tantas cosas. Y ella dijo, bueno, bueno, ya sabes, estás bien, pero podrías ser mejor. Le preocupa profundamente la manera en que la imagen consume el espacio que el público tiene para pensar. No hay espacio para pensar. Nuestro senso del mundo está ahora reglado y formado por imágenes fotografías. El problema no es que la gente recuerde a través de las fotografías, sino que solo recuerde las fotografías.